Esta es la sesión número 65 de lo que llamamos el ciclo de comunicaciones de innovación. Recordemos que UED, en el marco del proyecto AYEM, Aprender a Enseñar Matemáticas, viene desarrollando algunas actividades como las reuniones virtuales. Tenemos reuniones virtuales con expertos invitados y también con colegas que han postulado su trabajo para presentarlo en este ciclo de comunicaciones de innovación curricular. Las sesiones de comunicaciones de innovación tienen lugar los martes cada 15 días a las 6 de la tarde hora de Colombia y las conferencias de expertos invitados tienen lugar cada mes. Desarrollamos una un sábado al mes a las 9 de la mañana. Recuerden que ustedes pueden encontrar la información sobre las reuniones virtuales y demás recursos que UED pone a disposición de la comunidad iberoamericana de educadores matemáticos en nuestra página web ued.uniandes.edu.co Bueno, en esta ocasión, como les decía, sesión número 65 de las comunicaciones de innovación nos acompaña la profesora Keila Otero, que presentará el trabajo titulado Relaciones en el conocimiento del profesor de matemáticas sobre problemas aditivos con enteros. Antes de darle paso a nuestra ponente, de presentar su perfil, para dar apertura oficial a esta sesión, le voy a dar paso al doctor Pedro Gómez, director de UED. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profesora Keila. Y buenas tardes a la gran cantidad de colegas iberoamericanos que nos acompañan hoy y que nos da mucha alegría tenerlos aquí, como siempre, en estos espacios en que entre todos vamos aprendiendo y vamos progresando en nuestra práctica docente. Estoy seguro que esta presentación nos va a interesar mucho y espero que la disfruten. Muchas gracias, Paola. Gracias, Pedro. Bueno, la profesora Keila Otero es licenciada en matemáticas de la Universidad del Atlántico, Colombia, y es estudiante del tercer semestre de la maestría en educación matemática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Sus intereses se orientan hacia la educación a distancia y la formación de profesores. Actualmente está desarrollando su investigación, tomando como marco teórico el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. La profesora Keila se ha desempeñado como docente de matemáticas, estadística y geometría en instituciones educativas públicas del Distrito de Barranquilla en el nivel de secundaria. Esta comunicación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y luego daremos un espacio para preguntas. Sin más preámbulo, profesora Keila, nuevamente reiterar el agradecimiento por su interés de participar en estas sesiones de comunicación y a partir de este momento el público es todo suyo. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Keila Otero y bueno, en el día de hoy les voy a asocializar una ponencia titulada Relaciones en el conocimiento del profesor de matemáticas sobre problemas aditivos con números enteros. Esta ponencia hace parte de la investigación que estoy realizando en mi maestría y estos son resultados parciales de mi investigación. Entonces, en un primer momento sabemos que hoy en día el profesor de matemáticas juega un papel muy importante en el aula de clase debido a que él es el encargado de institucionalizar los saberes en sus estudiantes y además debe identificar posibles errores o dificultades que sus estudiantes puedan presentar al momento de aprender un objeto matemático específico para poder ayudar a superar estas dificultades. Y por ello que se hace necesario que el profesor de matemáticas posea un conocimiento especializado desde un punto de vista matemático y desde un punto de vista de edad, donde al hablar de conocimiento especializado, el profesor de matemáticas hacemos referencia al modelo MTSK por sus siglas en inglés y este hace referencia al conocimiento que los docentes deberían poseer respecto a la manera en que la matemática debe aprenderse o debe enseñarse. Otro foco de esta investigación es la resolución de problemas. Rojas afirma que este es uno de los ejes principales de la actividad matemática y además es fuente y soporte del aprendizaje matemático en la educación básica. Sin embargo, sabemos que muchos estudiantes presentan dificultades cuando se les pide resolver problemas, como es el caso de los números enteros. Y es precisamente por ese paso que se da de números naturales a números enteros al llegar a la educación secundaria. Dentro de las dificultades que presentan los estudiantes, podemos mencionar dificultades en la utilización de un lenguaje matemático y verbal asociado a los números enteros, dificultades en la utilización de la recta numérica, dificultades para interpretar la sustracción con números enteros y también dificultades asociadas a la interpretación de resultados negativos. Es por ello que la pregunta de esta investigación es ¿qué relaciones entre subdominios del conocimiento especializado evidencia una profesora en matemática de educación básica en el diseño de una planeación de clases sobre resolución de problemas aditivos con números enteros? Y el objetivo de esta investigación es precisamente establecer esas relaciones que pueden existir entre subdominios del conocimiento especializado que evidencia una profesora de matemáticas de educación básica en el diseño de una planeación de clases sobre resolución de problemas aditivos con números enteros. Ahora, ¿por qué el modelo MTSK? Este modelo nos permite profundizar en el conocimiento especializado del profesor de matemática en su acción docente, siendo además una herramienta que nos va a suministrar ideas y sugerencias para en un futuro poder elaborar propuestas formativas. ¿Por qué la resolución de problemas aditivos por números enteros? Bueno, la Secretaría de Educación Pública de México, en su eje temático, en número, álgebra y variación, establece el tema de adición y sustracción y como aprendizaje esperado en grado séptimo, los estudiantes deben resolver problemas de suma y resta con números enteros. Ahora, ¿por qué establecer relaciones entre subdominios? Al establecer relaciones entre subdominios del modelo MTSK, esto nos va a permitir la observación de aspectos concretos del conocimiento y generar distintas perspectivas o formas de conocer un determinado contenido matemático para usarlo como objeto de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como lo he venido mencionando, el marco teórico en el que se desarrolla esta investigación es el modelo MTSK. Este modelo nos permite analizar el conocimiento que el profesor de matemáticas pone en juego en cualquier tarea relacionada con la docencia, ya sea la preparación de clases, la discusión con otros docentes, la reflexión en el aula, la enseñanza en el aula o la reflexión posterior a esta enseñanza en el aula. Este modelo está conformado por tres dominios de conocimiento, que son el conocimiento matemático, el conocimiento didáctico del contenido y un tercer dominio, que son las creencias y concepciones que tiene el profesor acerca de las matemáticas y acerca de cómo debe enseñarse y cómo se aprende la matemática. Sin embargo, en esta investigación, este tercer dominio no es foco porque se pretende establecer relaciones entre los dominios MK y PSK, es decir, el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido. Respecto al conocimiento matemático, este hace referencia al conocimiento que tiene el profesor acerca de conexiones que hay entre los diferentes conceptos, la forma de estructurar las ideas en matemáticas, la razón de los procedimientos, los medios de prueba, las formas de proceder en matemáticas y el conocimiento que tiene el profesor acerca del lenguaje matemático y su precisión. Y el conocimiento didáctico hace referencia a aquel conocimiento que posee el profesor sobre un contenido matemático, pero tomado como objeto de enseñanza y aprendizaje, es decir, cómo puede enseñarse ese objeto matemático y cómo lo aprenden sus estudiantes. Bueno, estos dos dominios a su vez están conformados por subdominios y estos subdominios están conformados por categorías. El dominio del conocimiento matemático está conformado por tres subdominios, que son el conocimiento de los temas, el conocimiento de la estructura matemática y el conocimiento de la práctica matemática. Ahora, el dominio del conocimiento didáctico del contenido también está conformado por tres subdominios, que son el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento de las características aprendizadas de las matemáticas y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cualitativa y se realiza bajo el paradigma interpretativo. El diseño es un estudio de caso instrumental donde el caso es una profesora mexicana de educación básica que contaba con cinco años de experiencia en el momento en que se realizó la investigación. Además, cuenta con una licenciatura en matemáticas aplicadas y una maestría en educación matemática. Y el fenómeno a estudiar es su conocimiento especializado. El procedimiento que se llevó a cabo fue en un primer momento se le solicitó a la profesora el diseño de una planeación de clases sobre resolución de problemas aditivos con números enteros. Luego que la profesora entregó esta planeación, se analizó esta planeación y surgieron preguntas y descriptores en las diferentes categorías de los subdominios de este modelo. Ahora, estas preguntas se implementaron por medio de una entrevista semiestructurada la cual fue transcrita luego para su análisis. Sabemos que garantizar que un profesor posee o no un conocimiento determinado no es una tarea fácil. Es por ello que algunas investigaciones que se realizan bajo el modelo MTSK utilizan la triada evidencia, indicio y oportunidad para detenernos a verificar si lo que se postula forma parte o no del conocimiento del profesor. Ahora, las evidencias nos van a permitir afirmar que el profesor posee o no un determinado conocimiento. Los indicios son aquellas sospechas que tenemos sobre la existencia o inexistencia de un conocimiento determinado. Sin embargo, estos indicios se pueden convertir en evidencias si se profundizan en ellos. Y las oportunidades ya son de naturaleza diferentes a las evidencias y los indicios. Las oportunidades vienen siendo aquellos momentos o situaciones que nos van a servir para explorar el conocimiento de algún determinado dominio o conocimiento. Entonces, ¿cómo se establecen estas relaciones? Para afirmar que dos o más subdominios de conocimiento están relacionados en un episodio, primero debemos identificar esos indicios y esas evidencias que nos van a ayudar a interpretar el conocimiento del profesor. Luego, con dicha identificación vamos a establecer relaciones entre los subdominios que se encontraron en un mismo episodio. Ahora, ¿cómo se dan esas relaciones? Tomando como referencia Delgado Rebolled y Espinoza Vázquez, las relaciones primero se pueden dar de intra-subdominio. Es decir, cuando se relacionan dos o más categorías de un mismo subdominio. En el ejemplo que muestro aquí, si se relacionan dos o más categorías, en este caso, de un mismo subdominio que viene siendo el cabote. También pueden surgir relaciones intra-dominios que son aquellas relaciones que se dan al interior de un mismo dominio. Es decir, se pueden relacionar dos o más categorías de subdominio, pero este subdominio tiene que ser del mismo dominio. En este caso, en el ejemplo que se muestra, ambos subdominios son del PSK. Y por último, pueden surgir relaciones inter-dominio, que es cuando se relacionan categorías o conocimientos de subdominios, pero estos de diferentes dominios. Bueno, dentro de los resultados encontrados en esta investigación, la profesora en el diseño de su planeación de clase tiene en cuenta dos etapas. La etapa diagnóstica y la etapa de acciones dentro del aula. en la etapa, bueno, los resultados que voy a presentar a continuación hacen parte de la etapa de acciones dentro del aula. Entonces, en primera instancia, en el momento de exploración en la fase de inicio, la profesora toma una actividad de un libro de texto como actividad introductoria en la cual los estudiantes deben ubicar ciertos objetos en una recta numérica vertical donde el nivel del mar es el punto de referencia. Entonces, se le pregunta a la profesora, ¿cómo cree usted que ellos abordarían esta actividad? ¿Cree que quizá para ellos sería fácil o sería más compleja? Y ella menciona que quizá sí, para algunos se les va a complicar resolver esta actividad, pero para otros no. Por ejemplo, a la hora que le pide al estudiante dibujar, dibujar sobre qué, de pronto algunos no saben a partir de dónde iniciar el dibujo, o por ejemplo, pensar que ella hacia abajo del nivel del mar hay que darle un sentido negativo o qué sentido lo voy hacia la parte superior. Entonces, también menciona que muchos se quedan ahí en la comprensión del problema, es decir, qué le pide como tal realizar, si deben realizar una aproximación, si deben determinar una escala, etcétera. Entonces, podemos afirmar que tenemos evidencia de su conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas porque nos menciona las dificultades que pueden presentar y también tenemos una oportunidad para indagar en su conocimiento de la práctica matemática. Entonces, se le pregunta a la profesora, ¿cree usted que existe algún método o procedimiento específico para solucionar o resolver problemas matemáticos? ¿Conoce algún método? Y ella menciona específicamente la metodología heurística de resolución de problemas de Polja que menciona los cuatro pasos para resolver problemas. Primero, la comprensión del problema, es decir, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué debo hacer? El segundo, que es diseñar un plan, es decir, ya sé qué voy a hacer, si voy a aplicar una ley de signos, si voy a usar la recta numérica. Entonces, ya que sé qué voy a hacer, entonces, aplica ese plan, ejecútalo y por último, verifica, hace un análisis retrospectivo y mira si es coherente, si tiene sentido y si no, pues redirecciona y otra vez. Entonces, por esto podemos afirmar que tenemos evidencia acerca de su conocimiento de la práctica matemática. Entonces, podemos afirmar que hay una relación entre dos categorías. Primero, la de las dificultades en el aprendizaje en las matemáticas, porque la profesora conoce esas dificultades que presentan al resolver la actividad específica que mostramos al inicio y también esto se relaciona a su vez con la práctica de resolver problemas. Entonces, tenemos una relación interdominio entre una categoría de un subdominio del PSK y una categoría de un subdominio del MK. Seguidamente, en el momento de estructuración en la fase de desarrollo, la profesora menciona que se hará una reflexión con los estudiantes sobre el sentido de sumar y restar y estas con operaciones inversas. Entonces, se le pregunta a la profesora ¿qué propósito tiene en este momento que los estudiantes hagan esa reflexión? Y ella menciona que como ya están trabajando con la recta numérica, dentro de esos ejemplos ya comienza con ejemplos sencillos, por ejemplo, tres más seis y les va indicando que esto significa que se deben mover primero tres, tres movimientos a la derecha y luego seis, pero por ejemplo, cuando ella les pone seis menos tres, entonces les indica que son seis movimientos a la derecha y luego tres a la izquierda. Entonces, si las unidades son positivas, esto va a indicar que se va a mover a la derecha y si las unidades son negativas, esto va a indicar que se mueve hacia la izquierda. Entonces, ella a través de la recta les va tratando de mostrar que las operaciones tienen cierta dirección. Entonces, también les pone ejemplo con los mismos números pero con signos simétricos para ayudarles a hacer esa reflexión de operaciones inversas. Por ejemplo, menciona de cinco y menos cinco, le indica que primero son cinco movimientos a la derecha y luego cinco a la izquierda. Entonces, ellos se van dando cuenta que al final de cuentas es algo inverso. Entonces, tenemos evidencia de su conocimiento de los temas y también tenemos evidencia de su conocimiento de la estructura matemática. Específicamente, primero la profesora evidencia conocimiento acerca de los procedimientos involucrados en la resolución de problemas aditivos con números enteros y también estos a su vez utilizan las propiedades que cumplen la suma y resta para llevar a cabo sus procedimientos. Entonces, tenemos una relación intra-subdominio entre dos categorías de un mismo subdominio que en este caso es el caote del conocimiento de los temas. Pero a su vez, esto se relaciona con la utilización de la recta numérica como un auxiliar para llevar a cabo esa suma y resta de números enteros. Entonces, podemos evidenciar una relación intra-dominio porque se evidencian categorías de subdominios de un mismo dominio que en este caso es el MK que es el conocimiento matemático. Por último, en el momento de valoración en la fase de cierre la profesora plantea una evaluación concreta en hoja física acerca de operaciones de números enteros con signos y resolución de problemas aplicados. Entonces, se le pregunta a la profesora respecto a esos problemas aplicados que ella menciona si los tomaba del libro o ella los proponía. Y ella menciona que la mayoría de veces ella los toma del libro pero los adapta teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes porque precisamente se ha encontrado con problemas que por ejemplo le mencionan un refrigerador tiene variaciones de temperaturas y cuando ven menciona el libro que está a 30 grados entonces como que no es lógico que un refrigerador esté caliente como que no tiene sentido y que los estudiantes también se dan cuenta de estas cosas. Entonces, a lo mejor algo que sí les queda ello es por ejemplo que tenían 20 pesos y perdieron 8 cuánto les queda o tenía 50 y pagó 26 ya lo cubrí cuánto debo entonces estos contextos que son más sencillos para ellos en los que ya se ven inmersos es los que les pueden quedar. Entonces, tenemos una evidencia acerca de su conocimiento de la enseñanza y acerca de su conocimiento de los temas. específicamente tenemos una relación entre los recursos de enseñanza que la profesora utiliza debido a que conoce esas limitaciones que pueden presentar estos recursos que utiliza para la enseñanza de este tema y además conoce situaciones del contexto de los estudiantes en los que se puede aplicar la resolución de problemas aditivos con números enteros. Y aquí tenemos una relación interdominio entre una categoría de un subdominio del PSK y una categoría de un subdominio del ESK. Entonces, podemos finalmente concluir que estos resultados nos han mostrado evidencia acerca de una relación entre esas dificultades que presentan los estudiantes al momento de resolver problemas y la práctica de resolver problemas. También se presenta una relación entre el conocimiento de procedimientos y propiedades y la utilización de la red numérica como un auxiliar para el desarrollo de los objetos matemáticos en cuestión. También se encontró evidencia de relación entre los recursos de enseñanza que utiliza la profesora y la fenomenología y aplicaciones de la resolución de problemas aditivos. Entonces, esto nos permite afirmar que la planeación de clases es un instrumento de recolección de datos óptimo y propicio para estudiar ese conocimiento especializado del profesor de matemática, el que pone en juego en su intención de enseñar y concordamos con Pacheco Muñoz et al, quienes afirman que la planeación de clases se ha convertido en una pieza clave para identificar indicios y evidencias de conocimiento y además oportunidades de investigación. Entonces, eso sería todo. Estas son las referencias utilizadas en la presentación y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias profesora Keila por esta presentación que nos acaba de hacer. A partir de este momento invitamos a los asistentes para que en el chat registren sus comentarios, preguntas en relación con la presentación que la profesora Keila ha hecho en este momento. Mientras que ellos se animan, no sé si usted quiera ampliar algo sobre el trabajo, sobre el proceso que vienen desarrollando o cómo a partir de lo observado o de lo analizado desde el modelo podemos dar algunas sugerencias a nuestros colegas para tener en cuenta ya a un lado de la investigación para tener en cuenta en ese proceso de planificación de los diseños curriculares. Bueno, sí, precisamente como mencionaba estos resultados son parte de una investigación más amplia. De hecho, lo que se quiere es establecer relaciones entre el conocimiento del profesor pero tenemos una informante colombiana y una informante mexicana. Queremos ver qué similitudes hay de pronto en ese conocimiento que evidencian estos dos profesores o estos dos informantes. Los resultados que presenté hoy son de la profesora mexicana, los del profesor colombiano están todavía en análisis. Entonces, queremos ver cómo esa similitud que hay porque, por ejemplo, ya se han realizado ya cuatro investigaciones acá en la BUAT precisamente con este enfoque de mirar relaciones en el conocimiento ya de pronto un profesor colombiano y un profesor mexicano y, por ejemplo, hemos visto que a veces hay similitudes entre los conocimientos que evidencian entre los diferentes objetos matemáticos que trabajan. Aquí en la presentación no me faltó mostrar quizá ejemplo del conocimiento de los estándares y es precisamente porque la profesora evidencia esta parte del conocimiento de los estándares, estas relaciones se evidencian más que todo en la etapa diagnóstica donde la profesora establece el eje temático, establece los aprendizajes esperados y en el caso del profesor colombiano donde establece la parte de los derechos básicos de aprendizaje, de los estándares de aprendizaje. Entonces, como esa parte que quería resaltar. Muy bien. Bueno, en Facebook nos registran preguntas, acá por Zoom también, pero voy a leer del profesor Eduardo Canul justamente de México. Nos pregunta ¿Cuáles fueron los principales limitantes del estudio con la docente en el aula? ¿Cuál fue la metodología implementada para obtener la evidencia en el aula? ¿Se grabó la sesión? ¿Fue una clase regular o fue una clase adicional? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, precisamente la investigación se comenzó a hacer cuando todavía estábamos en pandemia, entonces era como muy difícil hacer esa observación en el aula. Entonces, estas investigaciones se comenzaron a hacer acá en la UAC analizando planeación de clases precisamente por esa limitación de no poder asistir al aula de clase a observar estas clases como tal. Entonces, quisimos ver precisamente en esa intención de enseñanza en la planeación de clases qué nos podía aportar o qué conocimientos podía evidenciar si quizá eran los mismos o quizá eran diferentes, pero también con la entrevista podemos también confirmar ciertos indicios que ya nos daba en la planeación. Entonces, como tal, no se hizo observación en el aula, nos basamos solamente en estos dos instrumentos que fueron la planeación y la entrevista semiestructurada. Perfecto. Bueno, miremos acá en su... Bueno, nos preguntan para qué grado escolar estaba... Esta planeación la profesora se le solicita para séptimo grado tanto para la profesora colombiana como para la profesora mexicana porque, bueno, acá en México séptimo grado es primero de secundaria, en Colombia ya es segundo de secundaria, pero analizando ambos, tanto los derechos básicos de aprendizaje, los estándares y acá también los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública de México notamos que precisamente el tema de suma y resta con números enteros ya se viene precisamente la parte de resolución de problemas se viene dejando en grado séptimo porque ya en sexto primero va como la introducción a los números enteros. Entonces quisimos solicitar esa planeación para grado séptimo. Vale, acá nos preguntan por una opinión sobre la estructura de ese plan de aula en los momentos que implementó la profesora mexicana. Bueno, creo que algunos se dieron cuenta que es el formato de planeación de clases de Colombia quizá por esa es la pregunta. La profesora a los profesores se les da libertad para la planeación de clases la estructura que quieran utilizar. De hecho, yo le dije a la profesora alguna planeación que ya tenga hecha para este tema específico pero no sé si ella como supo que era colombiana y ella quiso adaptarlo nos estaba comentando sobre tal vez como la profesora pues sabiendo que iba a participar en este trabajo el origen de la investigadora de alguna manera preparó su planeación de clase en un formato digamos con ciertos matices de nuestro país. sí precisamente yo le di la libertad que utilizara el formato que ella quisiera pero cuando me entrega la planeación me doy cuenta que era el formato de acá de Colombia. Vale pero por ejemplo para otras investigaciones o para el estudio con otras personas ¿podría eso de pronto sesgar los resultados del análisis del documento? O sea el hecho que la persona se haya preparado para esa observación que ustedes iban a hacer. Bueno precisamente cuando elegimos el informante los participantes de la investigación tratamos de que saber que no tengan familiaridad con el modelo de MTSK precisamente para que no vengan como preparados para esa parte como a la defensiva entonces sí es algo que tenemos en cuenta al momento de elegir los informantes se hace intencionalmente se mira que no conozcan el modelo quizá es en esta parte que tenga de pronto experiencia en los grados que se va a desarrollar la temática y toda esta parte entonces eso sí lo tuvimos en cuenta Vale en el caso del profesor colombiano ustedes han encontrado como algo alguna señal de algo así de que él se haya preparado o ya se nota como más que su planeación es como la que institucionalmente ya trabaja o algo así Bueno ahora todavía estamos en la solicitud de la planeación de clase precisamente el profesor colombiano me dijo yo voy a utilizar la planeación que me piden en el colegio el formato que me piden en el colegio entonces en esa parte sí y también tuvimos en cuenta que no conociera el modelo Ok bueno bueno acá hay otra pregunta metodológicamente se sugiere la recta numérica la resolución de problemas de polia digamos en el caso de la profesora que observaron tienen ejemplos de investigaciones en primaria con números enteros supongo que la pregunta va hacia información sobre el uso de otro tipo de recursos o estrategia bueno precisamente este con números enteros específicos hasta ahora no hemos encontrado quizá nos falta buscar más de hecho una compañera está realizando también una investigación con resolución de problemas pero de estructura multiplicativa pero con números naturales en primaria es la que estamos realizando también acá en la UAC Ya Neisy que fue quien nos hizo esa pregunta también nos dice sobre cómo ejercitar solucionar problemas desde preescolar para evitar situaciones de dificultad de aprendizaje pues creo que la profesora Keila lo está hablando habló pues de la estructura multiplicativa pero pues sabemos que con los niños desde preescolar podríamos trabajar algunos problemas de estructura aditiva cierto de los diferentes tipos de problemas para ir desarrollando pues este proceso bueno Armando nos dice se pretende llevar este análisis a otros países pues ya México entendemos allá está desarrollando su maestría su directora está allí Colombia pues su país pero pretenden de alguna manera extender esta investigación y hacer otro tipo de análisis comparativos bueno creo que de pronto comparar no sería la palabra porque es como muy difícil comparar el conocimiento de los profesores quizá mirar similitudes rescatar que quizá lo más importante de cada uno todavía no tenemos pensado quizá extenderlo pero por ejemplo mi codirectora es de Chile entonces de pronto más adelante de pronto para un tema de doctorado o algo así de pronto extender ya este tema a otros países para quizá mirar más similitudes por esa parte bueno acá hay una pregunta que me llama mucho la atención y es ¿qué estrategias y actividades propone implantar o implementar en el proceso de enseñanza de aprendizaje para que los estudiantes alcancen el aprendizaje significativo en las operaciones con enteros negativos sobre todo enteros negativos bueno no sé si la pregunta enteros ajá enteros ¿qué estrategias y qué actividades o qué recomendaciones o sobre el conocimiento que el profesor ese conocimiento que el profesor requiere para poder proporcionar mejores experiencias de aprendizaje a sus estudiantes? bueno precisamente este la parte de los negativos ya es cuando precisamente hay más dificultades de pronto aquí en suma y resta no tanto porque muchas veces cuando vamos a explicarle los temas a los estudiantes suma y resta entonces decimos la deuda lo que debo y lo que tengo entonces es como más sencillo en esta parte este asumir a los positivos como lo que tengo y a los negativos como lo que debo o lo que no tengo pero por ejemplo cuando ya se este se entra a multiplicación con números enteros ¿cómo le enseñamos a ellos esta parte de la ley de los signos para la multiplicación? ¿cómo interpretan ellos? sí más por más más este un negativo por un positivo o negativo pero como le explicamos a ellos que negativo y negativo da positivo es como la parte de que todavía como que no tenemos una respuesta este para poder quizá explicarle a ellos esta interpretación de esta ley de los signos en la parte de los negativos entonces respecto al tema de suma y resta bueno la profesora también plantea otras actividades por ejemplo plantea una secuencia didáctica donde ella dice que a ellos le ayuda mucho la recta numérica a visualizar ese movimiento de suma y resta la recta numérica ella primero dice que ella le pone problemas dicen ustedes pueden utilizar la recta numérica suma ya sabes si el número es positivo ya saben que es hacia la derecha si el número es negativo hacia la izquierda pero ya después para que ellos se vayan acostumbrando a esa interpretación de la suma y resta con enteros pero ya después les propone la secuencia que plantea ya problemas en los que no utiliza la recta numérica entonces yo creería que precisamente la recta numérica es un buen auxiliar para esta parte de la resolución de problemas de suma y resta con números enteros muy bien aquí hay una pregunta ¿cómo relacionaría la terna fundamento matemático currículo enseñanza? a partir de esta investigación fundamento bueno yo creo que esta parte va más relacionada con el conocimiento los estándares de aprendizaje de las matemáticas como les mencioné no mostré ejemplos específicos donde se evidenciara este conocimiento pero si los hay específicamente cuando la profesora plantea esos ejes temáticos este que va a desarrollar en esta temática entonces creería yo que estos tres esta terna este va de la mano estos tres términos porque primero la profesora debe tener en cuenta bueno en este caso la profesora tiene en cuenta el currículo lo que es la Secretaría de Educación Pública para poder este decir las competencias que va a desarrollar el estudiante las habilidades que debe desarrollar este los ejes temáticos los aprendizajes esperados pero ella también teniendo en cuenta este las características de aprendizaje de sus estudiantes ella mencionaba que ella a veces cambia el orden en que da ciertos temas porque ella sabe cuáles se le dificultan a sus estudiantes y cuáles se le facilitan entonces ahí va su conocimiento de la enseñanza porque ella su experiencia que ya lleva en el aula le permite a ella tomar decisiones para saber qué conceptos o qué conocimientos matemáticos se le van a facilitar a sus estudiantes entonces creería que se relacionan de esa manera pues es que de hecho en los resultados que nos presentaba usted las relaciones cierto en las categorías pues lo que nos está presentando es que el conocimiento del profesor no viene a ser solamente lo lo disciplinar en el sentido netamente matemático sino como ustedes observan que la profesora tiene ese conocimiento de los lineamientos o orientaciones curriculares nacionales y cómo también se tiene un conocimiento del grupo y de las características y de las posibles dificultades que un estudiante puede tener al abordar pues los contenidos ¿no? entonces pues también en este modelo nos da lugar para observar esas diferentes categorías de conocimiento que no es restringido a lo matemático bueno profesora Keila no tenemos más preguntas los saludos de colegas que están en todo Iberoamérica con nosotros en este momento el agradecimiento también por la presentación muchas gracias por la claridad en la presentación porque no desconocemos lo complejo que es el trabajo que está desarrollando lo sistemático que es pero nos ha acercado a su tema de investigación de una manera muy agradable muchas gracias por eso la invito para que por favor registre en el chat su dirección de correo electrónico de modo que si algún colega quisiera contactarla o alguien está adelantando alguna investigación también en relación con este modelo y el conocimiento del profesor pues lo puede hacer listo entonces en el chat ustedes se encuentran en el correo de la profesora Keila mil gracias mil gracias y muchos éxitos en lo que sigue gracias a ustedes por la invitación muchas gracias si cualquier duda está en mi correo si alguna duda no alcanzaron a hacer la pregunta aquí en la presentación ahí está mi correo electrónico perfecto si esa es la idea muchas gracias bueno en este momento les voy a les voy a compartir el enlace a nuestra página web específicamente a la de las reuniones virtuales para que ustedes pues puedan ir a ella les recuerdo que allí encontrarán en esta reuniones virtuales que pertenece digamos o se ubica en nuestro menú de recursos de UED encontrarán el cronograma de nuestras reuniones virtuales para que se vayan programando dentro de dos semanas después de Semana Santa tendremos la presentación del profesor Miguel Ángel Rodríguez el 22 de abril tenemos la participación de la profesora Irene Polo de la Universidad de Cantabria ese es el sábado 22 de abril y el 25 de abril el último martes del mes tendremos nuevamente al profesor José Alfredo Martínez él trabaja especialmente pensamiento computacional y la relación con pensamiento matemático entonces súper invitados para que se programe recordarles también que en nuestra página web ustedes encuentran las diferentes actividades información sobre nuestros programas de formación que tenemos en diferentes niveles tenemos educación continua tenemos posgrados para los cuales en este momento están abiertas las inscripciones en la Universidad de los Andes y para los cuales podemos ofrecer becas del 50% para las especializaciones y la maestría nuestros cursos MOOC que los encuentran en Coursera que fueron diseñados por un equipo de UED y que son de acceso completamente abierto a todos los materiales videos entonces para que ustedes los conozcan para ir cerrando entonces esta sesión le voy a dar paso al profesor Pedro Gómez si quieres ampliar alguna información y les voy a compartir nuestra la promoción de la próxima comunicación para que lo tengan muy presente muchas gracias Paola quiero complementar la información que estás dando también tenemos abierta la convocatoria para las corpes del segundo semestre de nuestro diplomado para profesores de primaria en educación matemática no sé si eso aparece Paola puedes mirar en el menú de cursos donde dice diplomado claro que sí menú de cursos quiero asegurarme que está diplomado primat diplomado primat quiero asegurarme de que la página está sí es esa entonces ahí ustedes encuentran esta oferta es también completamente gratuita gracias al apoyo de nuestros aliados el fondo puentes de caña y United Way Colombia es un diplomado por educación continua en el que ustedes harán los tres cursos MOOC pero tendrán acompañamiento semanal y seguimiento de su trabajo y quienes lo terminen exitosamente no solamente van a recibir para cada curso de cursera el certificado de cursera sino que recibirán un certificado de la Universidad de los Andes acreditando 126 horas de trabajo entonces esa es otra cuestión que les ofrecemos completamente gratuita para los profesores de primaria quiero agradecer a la profesora Kelly reiterar lo que le ha dicho Paola de la claridad y la concreción de su presentación fue realmente muy interesante y pues saludar a todos los colegas hidroamericanos que nos han acompañado hoy de nuevo es un gusto tenerlos aquí para que aprendamos conjuntamente desearles una feliz semana santa y que estemos listos dentro de 15 días para volvernos a encontrar aquí muchas gracias y agradecer también a Paola por toda la gestión de esta reunión bueno profesora Keila bienvenida siempre a este espacio un gusto que siempre nos comparta su trabajo y a todos entonces estoy dejando en pantalla la invitación para la próxima comunicación para la próxima ¡Gracias!